¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Resident Evil 2 Remake. En el vídeo anterior... Habíamos podido llegar a esta zona, ¿no? Después de ese pequeño conflicto con el señor X y el señor William, ¿no? En el ascensor. Sherry me dejó, me abandonó. Y nos encontramos con su madre, que también me dejó. Se fue. Dejó muy claro que yo no tenía nada que ver con la niña. Seguimos avanzando un poquito hasta que vimos que la chavala estaba donde Ada, ¿no? En la campaña de Leon, en el mismo sitio, ese vertedero, esa sonilla, ¿no? Y para poder abrirlo necesitamos las piezas de ajedrez. Y vamos a tener que meternos en el pantanazo este. ¡Ah! Aquí es donde pillaba la llave. Ok, sí, ya me acuerdo. Pues a lo mejor vuelvo a mirar aquellas habitaciones. ¡Hola, moto! Encantado de conocerte. Buena gente, ahí un tubo escape guapo, ¿eh? Sí, farda, farda de que tienes la polla, nana. Y... ¿Qué estaba diciendo? Sí, necesitamos las piezas de ajedrez para ir a rescatar a nuestra pequeña compañera. Y creo que con esto y un bizcocho, pues nos podemos meter en el pantanazo aquí. Tengo una granada de fuego, seis de ácido y dos granadas normales, si no me equivoco. Espero que con eso sea suficiente. Veremos aquí al alien aparecer. No me había olvidado. Seguimos. Munición. O sea, esta zona está roja y os acordáis que la munición estaba aquí, por esta zona. No, no son muchos. Bueno, en realidad sí. Malditos pecadores. Os vais a enterar. A ver, tengo que ir para la granada. Tengo que ir para la granada. Mira, pues a este le voy a decir... ¡Hola! ¿Se la lanzo? A ver, sí. ¡Toma ahí! ¡Al ojo! No sé si está muerto, eh. Es que hay mucho fuego. A ver, me imagino que muerto no está, ¿no? ¡Me ha gustado! Ya no tienes ojo. Dios, qué gustazo de matar a estos bastardos, eh. Me encanta. ¿Qué fue, titán? ¡Regalo! ¡Regalo! Rápido, ¿cler? ¿No está muerto? ¿No? ¿No se creó? ¿Todavía no? Perdona. Vale, todavía queda uno. Sí, ya sé que esto es mucha munición gastada y tal, pero... Verga, tío. Me da igual. Yo lo disfruto, tío. Es que se lo merecen. Se lo merecen. Vale, creo que... Sí, ya está. Ahora es cuando aparece el otro. Pero bueno, le podemos prender fuego. ¡Vamos, maripo! ¡Madre mía, chavos! Estuvo eso muy justo, eh. Un chaval que sí estuvo justo. Estuvo súper apretadillo, eh. Aquí no había nada, ¿no? ¡Eh! ¡Shh! 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 Hermanos, me gustaría saber cuántos llevo y cuántos me quedan. ¿Y dónde están los que me quedan? Por supuesto. Vale, 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 vale. Por aquí hay un par de zombies vivos. Sobre todo me acuerdo de uno, maldito pecador. Que lo voy a coger y... No voy a combinarla de momento. Porque creo que en el baúl aún tengo una planta combinada azul-verde. ¿Vale? Así que si tal, pues... Lo combino con ese. Si tal. O sea, que no... Oye, 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 chaval. Chaval, que esto es mejor que un lanzallamas. Parecía una super escopeta... Padre. Como la del... Yerf War 4. Que... Que es automática. ¡Tututututututututu! Una bestialidad. Dios mío, parece eso. Este tío está vivo Otra, ¿estás azul? Bueno, pues ya que estamos Combinamos todo Perdón ¿Ya está? Vale Por aquí no se abría nada No, no ¿Qué está vivo, tío? Está vivo Usamos Queen Ahora es cuando se cae el pecador Ahora, ¿no? A ver, ¿no? Ahora es cuando se va a caer Ahora Sí ¿Tú te crees que te voy a dejar que me hagas lo de la última vez? Mira, 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 mira Ahí te quedas Subnormal Se lo merecía, tío Ok, bros Vale, pillamos esta, la del rey Bajamos por aquí Ah, ¿ya te has levantado? ¿Cuándo? Acuéntate otra vez, tío ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vale Vale Para adentro Y nuestro premio Operan tras una descarga final Ok, bros Ok, madre mía Todas nuestras armas son dobles, tío Joder Joder Doble, 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 doble Macho Que no tengo hueco para mí Para mis cosas Yo, y tengo hueco justo para Para lo que viene siendo el rey y la reina Ok, bros Vale, pillamos esto Nos vamos por aquí Y pillamos esto Nos vamos por aquí Vale, poníamos la reina Si no me equivoco Ahora íbamos por aquí Pillábamos al rey A ver, rey Vale, vale Ahora sí Es que se me olvidó De la existencia De este pasillo Este de aquí, ¿vale? Y no No me cuadraba las cosas Pero nada Desde que me acordé De su existencia Ya Ya la cosa Estuvo mejor Perfecto Tenemos todo Nos podemos ir Y nos enfrentaremos Al último picador de la pradera Y probaremos nuestra nueva arma Por supuesto A ver, ¿dónde está aquí? Para arriba Vale Siete Solo siete Ahí está, huevón Allí, allí, allí Míralo, míralo allí Míralo allí Uh, amigo Hey, you bitch Tenemos que mantener LT, ¿vale? No sé hasta qué distancia Funciona esta Así que me acerco Awesome, bros Vale Recordemos que va a respawnear Uno más Justo cuando Estemos aquí Al lado de las escaleras ¿Vale? Que no se me olvida What? Y una mierda, cabrón Como que tú estás vivo ¿Tú qué dices? Pero si tú eres un pecador Con un zombie en el pecho No, no, no Se tiró de boca la piscina, tío Jodido retrasado Ya está A ver Vale, por aquí va hasta el pavo Aquí está Sí, nos los podemos cargar de una, tío La cosa es que yo antes Vale, en el primer disparo Solté cuando estaba al máximo El botón por si acaso Pero no O sea, manténlo pulsado Hasta que reviente Ya toma por culo God, 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 God Me gusta, tío El arma mola La cosa es que eso lo puedes usar Para bichos fuertes Y... Y que no haya muchos enemigos Obviamente Si no, te revientan Porque te tienes que quedar Mirándole ahí Mirándole, mirándole, mirándole Mirándole, mirándole Como si te molara su culo Y... Vale, vale, vale Pues entonces Podemos volver Me voy a llevar esto ya Se queda esto en azul ¡Oh, qué bonito! Pero, antes de... Solucionar el puzzle Bueno, lo podemos solucionar ya Y a tomar por culo Pero... Quiero usar la llave Lo que no hicimos con Leon Básicamente, ¿no? E ir a mirar Aquellas dos habitaciones Que estaban cerradas Quiero saber Qué narices Había ahí metido Y como con Leon Yo ya estaba hasta la... De dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y más vueltas Pues... No lo hice Pero como con Claire Vamos de fábula Sobradísimos Pues entonces sí Sí voy Vale En teoría... Eh... A ver Si esto cuadra Esto no es mi fuerte Ok, vale, vale Tenemos que mirar el texto Y a ver nuestro inventario Voy a dejar cosas en el inventario Para liberar un poco Y así poder tener las figuritas Más de tranqui y tal Antes de resolver el puzzle Me gustaría venir a... Me gustaría venir a esta zona Y abrir las puertas Y quitarnos ya de encima Estas mierdas Tío A ver, dejamos aquí La piececita de la torre Y usamos la llave No me traje lo de la cámara Espero que no... A ver No, al parecer aquí no hay Vale Uh... What? ¿Qué coño es esa mierda? Vale Folleto del festival de jazz S... Ah... S... Z... O sea, esto es... Lo que abrimos ¿Os acordáis del... El... El... El super ser rojo? Ese que abrí de forma aleatoria Era esto S... Z... F Esta era la respuesta Y nunca entramos aquí Así que... Ole mis huevos Vale Munición Ok Pólvora Uy, perdón Sí Bueno, aquí Da igual Me imagino que esto conectará con... ¿Qué sé? ¿Con la comisaría? Es la única forma de poder volver a una zona donde hay una sala oscura y poder revelar... Mmm... Lo de la fotografía y todo eso, ¿no? Bien, coño Esta zona es opcional Por aquí no hace falta ir Pero... Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva Ándale, no más Sí, vale Uy, cabrón Claro, jodido Vamos a subir Y... Esto era por aquí Vale Vamos a subir y vamos a usar la llave T En la zona secreta, tío En... En... Sí, joder Nunca lo llegamos a hacer con Leon Ostras, qué ilusión Bien, 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 bien Aquí está esta mierda, hermano Aquí está... Ok Han roto mi maldita ilusión Bueno, pues entonces ya que estoy aquí Pues aprovecho y llevo el rollo de fotografía a revelarlo Y vemos qué hay Y con suerte este es el último rollo de fotografía Y... Y... Si... Mmm... Si revelas todos los rollos de fotografía te dan un logro Así que, oye Por mí Fenomenal Pues ya estamos por aquí Deja que coja el rollo de fotografía Yo pensaba que me iba a encontrar con algún objeto de camino Pero no Nadita Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? ¿Escondite? ¿What? ¿Se supone que hay algún objeto súper chachi en esas dos fotografías? Hermano No me voy a poner a mirar eso Pues... Mmm... Continuamos por donde lo habíamos dejado Volvemos abajo y... Y miramos la... La habitación que nos queda por... Por abrir con... Con esta llave ¿Sabéis una cosa que... Me está dando vueltas en la cabeza? Mira Mmm... Con... Con Leon A ver... Mapa de la comisaría Vale Segunda planta Vale Con Leon encontramos aquí Uno de estos... Puzzles que... Te daban como recompensa Una tecla Aquí Pero es que aquí con Claire Encontrábamos Esa caja misteriosa Que teníamos que poner... Que teníamos que poner... Esto... El... 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 O algo... Coño El... Y efectivamente con Claire También está aquí Entonces... Si con Claire No está aquí la tecla ¿Dónde está la tecla? Vale Porque ahora mismo Mmm... Sigo sin poder coger La mejora de expansión de inventario Que es el 203 Si no me equivoco Porque me falta la tecla 3 Pero es que no sé dónde está Me estuve dando una vuelta por aquí Vale Cogiendo munición Y todo lo que me había dejado Y macho Es que... A ver Por aquí solo me queda La hierba esta Y esto En la 1F Me queda Un primer auxilio Seguro que solamente esto Es que... Como no sea aquí ¿Os acordáis que con Leon Encontrábamos aquí el USB? Pues lo único que se me ocurre Es que aquí Es donde esté con... Con Claire Es que... Es lo único que se me ocurre Que hayan cambiado eso ¿No? De sitio USB por... Por tecla A ver Vamos a entrar en esta puerta Uy perdón Mi está riosa Y vamos a solucionar nuestras dudas Ya está Dos de munición Y ya O sea Dos de pólvora Bueno Al menos es uno grande ¿Vale? Así que me va a dar como unos Cinco de ácido Así aproximadamente ¿No? Seis Casi es cierto Combinamos La pena es que ahora se me queda Un... Un poco mal esto ¿No? O sea Yo lo tenía todo ordenado bonito Aquí con... Los pepos Debajo La... Los... Su munición Esto aquí Esto y esto Estaban estos ocho huecos Fenomenal Y ahora viene Y este Me... Estaba todo bonito ahí puesto Y me cago en 10 Vale Se supone que por aquí Hay un objeto Puede que esté para atrás Así que Me da igual Bueno Bueno Con esto y un bizcocho Joder Se me había olvidado el ruido Con esto y un bizcocho Regresamos Terminamos el puzzle Y tiramos para adelante Rescatamos a la muchacha Y ya A ver Me llevo el caballo Llevo esta Caballo aquí Se supone que está frente al rey No puede estar junto al rey Aquí debería ir el rey Está frente al caballo Pero el caballo Desobedece Al no sé qué Y está en el sitio opuesto ¿No? La torre no está Enfrente de la reina Creo El peón va a donde tiene que ir Y se supone que la torre Estaba al lado del caballo Cerca Así que debería ir aquí Y en teoría El alfil aquí No me fallaba la memoria Ya voy Me acuerdo más o menos Del texto que ponía Es blue Fuck you Bueno me lo llevo Por Y bueno Combinamos Bueno Combinamos ¿Alguno más? ¿No? Bueno sabemos que eso está cerrado Y tenemos que resolver el puzzle Para abrir la puerta Red Chachi A ver A ver Nos atacará el pecador Yo dar vuelta Como gilipolli Como gilipolli Yo dar vuelta Esperar a que tú Atacar a mí Yo gilipolli El problema es que después Me va a soltar un ostión Guapo tío Aquí Cuando estoy delante de mí No sé cómo esquivarlo tío Está yo loco Que cada vez está más cerca de darme A ver si nos entendemos Estoy yo aquí aguantando Ah Venga ya Hijo de frutti Hijo de frutti Vamos a intentar esquivarlo tío No tío Me dio la No tío Me dio la ñe Vamos Me acuerdo de esta parte tío Me acuerdo Vale aquí nos vendría de cojones Las segadoras estas tío Pero si solo hay una Cuchillo El cuchillo Mira me lo llevo Porque tal Pero Cuidado Joder y me dio tío Pero Equipamos la Chegadora Y Con un Chufusil No yo creo que Puede que con esto Le aturdamos A lo mejor un poco Que se cae En plan Tontaina No estoy muy seguro Vamos a esperar Que llegue Vale ya llegó Venga venga Vente para aquí Vente para aquí Me va a dar Probablemente Que quiero que se quede Por esta zona Tío No Una mierda Tío Una mierda Una mierda Tío No puede ser A mi me va a dar A mi también No me podía apartar Tío No podía apartarme Lo suficientemente rápido Tío No puede ser